Seben Hernández, entrenador del Santa Úrsula. Seben, ¿qué valoración nos haces del partido? Bueno, pues un partido bastante igualado, un poco lo que habíamos planteado. Sabíamos que jugamos ante un rival con un potencial defensivo muy a tener en cuenta, de que lo demostró, es muy complicado hacerle daño. Creo que el equipo tuvo siempre presencia en el campo, competimos bien con un equipo bastante joven. Y nada, creo que resultado bastante justo. Nosotros creo que aprovechamos esa situación de gol que tuvimos en la primera parte. Podíamos habernos ido a un 0-2, inclusive en la segunda, y ahí viene el empate. Y bueno, creo que mirando desde el punto de vista como entrenador, tengo que darle la enhorabuena a los chicos porque venimos un poco mermados, no contamos con futbolistas que puedan estar al 100%, futbolistas que no pudieron viajar. Y bueno, a pesar de eso, el equipo nunca le perdió la cara al partido. Y nada, contento. Expulsión, ¿qué valoraciones haces de esa expulsión? ¿Cómo la has visto? Nada, no estoy de acuerdo. Creo que el árbitro en línea interpreta que yo estoy reclamándoles algo y en una falta sancionada a nuestro favor, bueno, un fuera de juego, donde yo lo que hago es exigirle a uno de mis futbolistas la vuelta que se implique más en su labor defensiva. Ellos interpretan que yo les reclamaba algo cuando habían sancionado la falta a mi favor. Y nada, de ahí la expulsión. Pero bueno, lo habrán interpretado así, no voy a entrar en valoración. ¿No irás a comentar sobre el árbitro, a explicarle tu punto de vista? No, no, creo que no. Creo que al final ahora es el momento de cada uno valorar lo que hizo bien y lo que hizo mal. Yo hacerlo con mis futbolistas, quizás lo mío es lo menos importante. Y nada más. Suerte.